Muy buenos días mis amigos, un gusto saludarlos, ustedes no saben la calidad de café que estamos degustando acá es el lanzamiento hoy de la marca Arte Altura Café en conjunto con la Fundación Transformación en Tiempos Violentos y les traemos un producto sumamente especial hoy nos acompañan y es un honor tener acá en la casa de la Fundación a mi gran amigo Víctor Quiroz, tremendo escultor, bueno que hemos hecho muchos proyectos juntos y a la gran diseñadora Marta Aguilar quien bueno es una mujer talentosísima y es la que ha hecho bueno toda esta imagen maravillosa del café que estamos lanzando hoy así que bueno saludarles, enviarles nuestros mejores deseos y bueno esto es una noticia, un lanzamiento que nos hace sumamente felices porque realmente es un producto lindísimo con un café maravilloso y bueno y además una manera de llevar nuestro mensaje de valores, algo que causó dolor y cosas negativas así que es mezclar arte con un café de primera con un diseño maravilloso y bueno y una opción para que ustedes nos sigan ayudando para poder ayudar a más personas y para seguir pues con todo el trabajo que hacemos bienvenidos muchachos realmente gusto tenerlos acá salud con este cafecito y por el logro bueno ha sido un gran trabajo el que hemos venido realizando verdad en equipo y bueno realmente Vic contanos cómo nace Arte Artura Café que es una maravillosa idea mezclar arte con café bueno la lucha nuestra en el arte mezclarlo con un producto que creo que es de la identidad del tico nosotros como costarricenses bueno quien no toma café pero también conversábamos el otro día de cómo hay que generar toda una cultura en torno a esto y nosotros mismos también crecer y ir aprendiendo sobre el grano de oro pero también darlo a conocer también bueno el mundo es reconocidísimo y me contabas que este café pues es también pues ganador de premios y cosas así que es de la mejor zona productora de café de Costa Rica así que podríamos decir que es del mejor café nuestro y del mejor café del mundo verdad es correcto Chararría nace de la necesidad de la crisis esta que estamos viviendo baja un poco digamos se cierra las galerías vos conoces de eso de 20 maneras también en el arte y estar digamos un poco ocupado y generar digamos estas iniciativas pensar que se puede hacer de más o más y ahí contacté a Marta Aguilar le encantó el proyecto hace unos años hice un curso de balismo con el ICAP entonces aproveché todas las oportunidades de esos conocimientos y lanzar este producto junto a Marta que es de ahí es una genio en diseño en en la producción y hicimos un lanzamiento de esta marca de café con toda la imagen con mi producto con mi obra y ya de ahí nos fuimos expandiendo poco a poco en la cuestión de representar a varios artistas y íbamos este maravilloso y con el camino aprendiendo y exacto lo que es a Chararría con respecto al café nos dimos a la tarea de buscar productores de Tarrasú en este momento estamos trabajando con café de 100% Tarrasú de altura una calidad altísima de exportación delicioso realmente y es eso calidad más calidad tratar el café distinto verlo como no solo como el grano de oro que siempre nos ha representado sino formar alianzas estratégicas y mezclarlas con empaques llamativos y no es puro paquete es de verdad el café que tiene Aena no solamente que se vea lindísimo el empaque bueno y nosotros felices con los diseños de las obras pero pero también o sea que el consumidor sepa que que el café es un café gourmet es un café realmente especial verdad y y bueno el otro día hablábamos verdad que mucho del café de exportación del mejor café más bien se va para afuera cuando más bien nosotros deberíamos ser los principales consumidores de todo ese café bueno no es que no queramos compartirlo con el resto del mundo pero bueno a veces no sabemos los mismos chicos de esa cultura de café que tenemos que enamorar si no no es algo ha sido algo muy lindo ahora como comentaba Víctor hemos fuimos a buscar digamos familias verdad porque también eso es como un ganar ganar para todos o sea es muy lindo hemos ido a las casas de las personas hemos visto el café hemos visto la producción artesanal que también eso lleva también el arte no o sea tu proceso creativo de crear estas obras es muy a pie muy verdad muy muy vos con tu con tu con tu producto con tu proyecto y el café es igual saber la forma de la pasión con la que estas personas trabajan el café lo tuestan al sol con las camas o sea es todo ese ritual artístico porque la verdad vemos arte en ese proceso entonces también es parte también del nombre de arte altura café o sea que es café de altura y es arte de altura también y se mezclar y se mezclar todo exacto entonces eso también es algo muy bello que estamos apoyando a pequeñas familias productoras de café entonces entonces tienes un colectivo entre entre todos que es parte también del concepto y el objetivo del nuevo proyecto que bonito que bonito este Marta porque yo creo que eso va dentro de economías solidarias donde donde se sabe que el consumidor está adquiriendo un producto donde se sabe que el consumidor está adquiriendo un producto donde se sabe a diferentes personas desde el que hace el café lo produce bueno todo este equipo y además bueno ahora ligado a una fundación que es la nuestra que pues también promovemos todo un cambio y toda una cosa positiva entonces bueno pues saben que apoyando adquiriendo este café pues realmente también están apoyando a muchas personas y en un momento como el que vivimos yo creo que ese es el camino verdad unir esfuerzos unir talentos y bueno y trabajar juntos verdad o sea porque al final pues cuantas personas y bueno ni hablar verdad también ahora vamos a poner a mucha gente a vender este café y que también muchas personas puedan también ganar en un momento donde todos pues a veces estamos contando los pesos verdad y entonces necesitamos también todos salir adelante ante esta situación de la pandemia entonces bueno también una opción verdad y no es el productor que hace un montón verdad y que solo se queda una persona o se concentra sino más bien una cosa más solidaria yo creo que ese es el camino y más bien en algún momento podemos también hacer otros productos y estas cosas verdad bueno de hecho hoy les vamos a contar de que viene porque empezamos con estos dos productos verdad uno de todo este medio y otro de todo este oscuro verdad que son los dos productos el café que estamos hablando pero también hoy Marta nos trajo otro diseño verdad que este es así es más este no lo han visto verdad se los acerco que va a ser que van a ser dos presentaciones con un este tueste tradicional verdad entonces que va también a tener un precio realmente realmente bueno felices verdad o sea yo creo que se ve lindísimo todo verdad y realmente maravilloso mis amigos les contamos que los que nos pidan café en estos momentos en el facebook live y los que nos han comprado en estos días café vamos a estar rifando este dos cosas un producto de la marca Huawei a través de la revista San José Volando que Marta es la directora de la revista San José Volando también que bueno quería mostrarles vamos a rifar esta ya ya les voy a mostrar que es gracias a Huawei que nos patrocinó digamos San José Volando y bueno quisimos unirlo a este proyecto de transformación con todo lo que estamos dando entonces les voy a mostrar que sería el producto es un son unos audífonos lindísimos chivísimos vean ahí serían unos audífonos con esta cosita que es para pegarle detrás del celular para sostener y una botella ok entonces esto es cortesía de Huawei muchísimas gracias Huawei entonces vamos a estar rifando entre esas personas esto de parte de San José Volando y Huawei maravilloso 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 así que bueno adquieran el café ayuden y también quedan participando en la rifa de este maravilloso producto Huawei y además tenemos una gráfica de la fundación esto es un obsequio de la fundación gráfica de la obra Unión en el lanzamiento se usaron dos obras bueno son las dos obras que están atrás la obra Unión que está a la izquierda de la pantalla y la obra Solidaridad las dos obras hechas con trozos de armas por mi persona bueno invitarlos a que participen vamos a estar rifando estos dos productos el producto de la marca Huawei y esta gráfica con una de las obras que usamos en estos maravillosos diseños del café este bueno probablemente ustedes se pregunten para adquirir el café estamos pensando verdad y pensamos en grande que en algún momento tengamos estos productos en algunas tiendas y que se bueno se están pidiendo opciones para eso en estos momentos estamos con una distribución verdad donde si nos llaman nos mandan un mensajillo hasta sus casas sabemos que la gente no se quiere mover ahora mucho así que podemos enviárselos en el GAM verdad o sea pero igual bueno también inclusive bueno mi hermana que vive en Batán y le mando un gran saludo este ya por ahí hay mucha gente en Batán que nos está pidiendo el cafecito así que vamos a hacerles un gran paquete para mandarles también entonces bueno si alguien no es del GAM y pues ahí nos puede decir y bueno por encomienda o de alguna manera también así que bueno pues que no sea limitante se vive un poco más largo verdad creo que sería bueno explicar brevemente o básicamente lo que está haciendo la fundación y lo que trabajas con la fundación ya que Marta y yo lo estamos compartiendo las plataformas nuestras este video entonces es como explicar lo interesante de tu proyecto para alguien que nunca lo haya visto y también el por qué se escogieron unión y solidaridad como para el lanzamiento digamos del producto de hecho en la etiqueta viene un poquito de la información de lo que venimos haciendo hace más o menos unos 10 años empezó la idea de hacer arte con trozos de armas armas que han causado dolor y muerte en las calles que se han usado derechos violentos que han causado cosas feas a la gente y que son decomisadas por la empresa pública y bueno yo empecé a promover destruirlas y hacer arte de esa manera se hizo toda una primera conexión donde usé casi media tonelada de trozos de armas en 21 obras todas inspiradas en valores humanos de hecho ahorita estamos en una campaña de los valores humanos esto también entra dentro de la campaña de los valores humanos porque es promover lo positivo y el hablar de esa transformación de las armas y murales y algunas cosas y ahora estamos con un montón de proyectos también para seguir promoviendo esa transformación positiva ese desarme también ahorita bueno pues parte de lo que hacemos es también ayudar a transformar personas una cosa nos ha llevado a la otra de transformar armas empezamos el arte de los privados de libertad entonces hemos venido trabajando en los centros penitenciarios con privados de libertad con pintura, fotografía, literatura música en comunidades de riesgo como la Calpio como Guararí de Heredia hemos también dado damos talleres bueno ahora estamos a raíz de la pandemia muchos de los talleres están suspendidos pero obviamente y también venimos promoviendo todo un festival ahorita también que vendrá una edición sorpresa en apoyo a ese festival pero se las contaremos después es un festival con el que queremos promover toda la esperanza y todas las cosas positivas vean mis amigos la situación está un poco difícil para bueno a todos creo que nos ha afectado pero como afrontemos esta situación como yo hablo mucho de virar la tortilla darle vuelta a la tortilla y de una situación que no es tan positiva podamos realmente salir fortalecidos bueno esto es una respuesta verdad y ante eso y realmente lograr cosas maravillosas entonces yo creo que nace con las pruebas a veces la vida nos pone pruebas y como superemos eso realmente nos va nos va a hacer personas que que después pues decimos no no ya yo no le tengo miedo a nada o sea vengan lo que vengan ya pasamos donde asustan ya hasta asustamos y todo es una persona de actitud y yo creo que también toda tu experiencia que has vivido teniendo energías tan fuertes como las armas o sea yo la primera vez que vi las obras y todo y es como uy madre nunca había estado tan cerca de mi arma y a mi me da miedo realmente a mi me da mucho miedo y ver como llega a ser algo tan hermoso verdad y con tanta con tanta energía que también eso es algo lindo que queremos a través del café o sea poder llevar a través del café y que todo el mundo se sienta parte de esta transformación escogimos estas dos obras unión y solidaridad porque creemos que ahorita es el momento de ser solidarios es el momento más que nunca de unirnos de bueno esto es una unión de talentos de esfuerzos de sueños y bueno y creo que ese es el camino verdad unir esfuerzos para salir adelante y es la única manera que como sociedad y como país unirnos verdad que esta pandemia y toda esta situación nos ayuda a dejar diferencias limar las perezas y más bien unirnos más que nunca para para bueno para lograr cosas maravillosas verdad prueba de eso es esto que estamos lanzando el día de hoy por ejemplo acaba de recordar tu entrevista en CNN con Camilo interesantísima y ahí lo que dice Camilo que es un es un proyecto muy quijotesco o sea es luchar contra 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 marea o sea y ahí pienso yo que el verdadero la verdadera arma es el desarme y vean lo interesante de que que impresionante que esto es un resorte que lo trae en un arma una AK-47 vean el cañón de esta arma esa es una A-38 una A-38 ya destruida entonces impresionante cuánto daño pudo haber causado eso si bueno ahora por ejemplo esas obras que son símbolo de transformación cuando se hicieron estas obras no se habían hecho pinturas como estas en ninguna parte del mundo entonces ahora pues haber hecho tantas exhibiciones haber hecho tantas cosas ahora ver detalles en una bolsa de café que llegue a los hogares de ustedes pues es lo que proporciona un cambio y que esto de alguna manera motive a cada uno a esa transformación que buscamos verdad porque bueno lo que les decía verdad ante una situación como la que vivimos verdad como podemos reinventarnos como podemos transformarnos yo no podría hablar de una gran transformación si no hubiera sido también transformado verdad en todo un proceso y toda una serie de cosas pruebas y tantas y como reaccionas como respondes a esas pruebas y realmente salís fortalecidos salís renovado y bueno con muchas mejores energías así que creo que ese es el camino verdad transformarnos todos en algunos casos pues volver a ver aquellos niños dejarlos aquellos niños que éramos y que soñaban con muchas cosas reconectarnos con esos niños y volver verdad salir dejarlos salir a jugar y bueno los que trabajamos en arte siempre dejamos que esos niños estén jugando pero los que no igual pueden dejarlos salir y dejar que esos niños sueñen de nuevo y ahí es donde yo creo que está la gran transformación porque yo por ejemplo a veces desearía poderme meter como en las mentes de la gente pero al final es como cada quien digiera esto y diga yo quiero transformar transformarme también y eso lo hemos visto por ejemplo en los centros penitenciarios personas que tal vez nunca tuvieron una oportunidad y ahora llegamos nosotros con toda esta locura del arte y ellos se sienten parte se sienten motivados se reconectan con ellos mismos y realmente se sienten capaces porque son capaces pero les dijeron siempre que no eran capaces y ahora se sienten y se empoderan y bueno y ahí es donde también nosotros estamos viendo como les ayudamos y como les respaldamos para que haya una transformación real pero eso se trata la verdad y con este sueño cada vez vamos uniendo más más sueños y realmente vamos logrando logrando llevar este mensaje que va de Costa Rica para el mundo porque esa es la idea llevar llevar esto a todo lado y con el café esperamos que que en un tiempo el café también vaya para todo lado y podamos exportar el mensaje la transformación y el café bueno entonces tanto en las redes de la fundación como en nosotros Arte Artura Café con muchísimo gusto ahí nos pueden escribir y vamos coordinando por whatsapp por teléfono verdad y ahora por dicha estamos todos muy conectados entonces ahí se los haremos llegar con todo exacto escríbanos bueno ya hay hay gente que ya nos ha pedido el café entre toda la gente bueno estaremos anunciando los ganadores de la gráfica y del kit de unífonos de Huawei agradecerles de verdad muchachos Arte Artura Café San José Volando agradecerles porque realmente es un trabajo en equipo y seguiremos trabajando por llevar las mejores cosas pero realmente bueno disfruten de este café es un super café o sea aquí estamos maravillados fascinados con el cafecito también hay tazas o sea Víctor también ha venido haciendo tazas así que bueno de Arte Artura Café y de diferentes cosas así que también pueden adquirirlas realmente un gusto estar esta mañana con ustedes es una alegría enorme poder lanzar el día de hoy este producto tan maravilloso de verdad muchachos gracias porque porque ahí estamos luchando y llevando cosas positivas a la gente así que el precio de introducción son 4.500 colores cada 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 bolsita tiene 250 gramos es como les decíamos en un inicio es de uno de los mejores cafés este va a tener va a tener un precio más accesible en 3.500 colores este es el café con todo este tradicional y bueno realmente pues saludarles enviarles un enorme saludo agradecerles todo el apoyo y bueno las mejores vibras las mejores los mejores deseos y nunca se den por vencidos todo se puede con convicción con trabajo y con mucha fe así que este les enviamos un enorme saludo gracias compartanlo y bueno disfruten el café listo muchísimas gracias gracias que tengan un maravilloso día una vida